Buenos días seguidores del baloncesto, hoy como cada semana vamos a nombrar el MVP de la semana mi compañero acá y yo tenemos dos horas revisando los números de la pasada noche y tenemos aquí los números del GAPI, conocido como torneo también hoy tenemos un llamado de atención urgente de los jugadores vamos a hablar sobre eso luego de la primación los números del torneo fueron 54 puntos, 14 rebotes, 11 asistencia, 2 robos y 2 bloqueos 12 de 12 de 3, señores este muchacho se ha superado increíble si recordabas la semana anterior tiró, vamos a ver el número aquí 1 de 45 de 3 es increíble, digno de admirar por otra parte, los jugadores han estado llamándome frecuentemente todo un bajo, realmente es sin humano el bajo vacuno por favor, los miércoles no coman huevos anguchados no coman nada que produzca gases tan fuertes yo estoy chequeando en Amazon cuánto cuentan los Pampers de adultos para comprar unos cuantos Pampers a un tipo ahí porque humedad está pasado entonces vamos a escuchar una palabra de su compañero de equipo que ganaron, déjame ver, 16 juegos consecutivos una noche el más ganador, él dice que tiene la química de ganar el que jura con el gano John Stanton, con ustedes John Stanton con ustedes, si, 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 buenos días, buenos días un placer que damos una roda de prensa a apoyarnos a nuestro amigo Gapy mejor conocido como torneo por haber reunado este récord de tiros de 3 en nuestra noche de baquebol y le deseamos suerte y que siga así por adelante para que siga apoyando el equipo Gapy, sigue así manito oye, pero ahora que no siga así nada oye, aquí está su premio lo puedes recoger desde ahora hasta las 7 y 45 de la noche para mí es un placer hacer entrega de su premio bien merecido nos vamos a corte comerciales